un gran saludo para todos y que tengan un buen día o noche les habla el doctor arelis rodríguez a continuación morfofisiología humana 1 clase vídeo orientadora 7 tengan en cuenta que en la parte inferior de este vídeo al darle más información se desplegará un panel donde podrán acceder a todo el material complementario clases consolidaciones y más y recuerden que si este material es de su agrado pueden colaborar suscribiéndose para recibir más vídeos no olviden darle clic al botón de me gusta y compartirlo en sus redes sociales para que otros puedan recibir más material como este muchas gracias de antemano queridos estudiantes y profesores saludos para todos y sean bienvenidos como recordarán en la actividad orientadora anterior abordamos aspectos relacionados con la respiración celular proceso a través del cual se obtiene la energía metabólicamente útil para continuar con el estudio de los componentes celulares celulares nos dedicaremos hoy a orientar los contenidos relacionados con el núcleo que constituye el centro de control de la actividad de la célula y contiene la información genética además de la maquinaria para la duplicación del adn al concluir el estudio de estos contenidos serán capaces de explicar las características morfofuncionales del núcleo celular teniendo en cuenta la organización e interrelación de sus componentes así como las características de las etapas del ciclo celular y su relación y particularidades según las diferentes categorías celulares celulares además podrán explicar los mecanismos morfogenéticos básicos teniendo en cuenta sus particularidades su contribución al desarrollo del organismo y los aspectos moleculares de los procesos de replicación y transcripción del adn haciendo énfasis en su significación biológica en la imagen están observando diferentes tipos celulares fíjense que el número de los núcleos varía en dependencia de las características de las células de ahí que existan células con dos núcleos como las células hepáticas y las cartilaginosas y otras que presentan un mayor número de núcleos y se denominan multinucleadas como la fibra muscular esquelética aunque lo más frecuente es que las células tengan un solo núcleo la forma del núcleo es variable generalmente esférica también puede ser ovoide arriñonada fusiforme o alargada y multilobulada la disposición del núcleo varía en los distintos tipos celulares pero es constante para células de un mismo tejido en algunos tipos de células móviles como los leucocitos varían según el movimiento de la célula por su estructura rica en ácidos nucleicos tiene afinidad por los colorantes básicos lo que le da la propiedad de la vasofilia desde el punto de vista estructural el núcleo es una porción de protoplasma delimitado por membrana en estrecha relación con los componentes del citoplasma en la imagen pueden observar los componentes del núcleo en la etapa en que la célula no se está dividiendo la envoltura nuclear nucleolo cromatina y el jugo nuclear también llamado nucleoplasma o matriz nuclear en la imagen están observando un esquema del núcleo donde se representa la envoltura nuclear que distingue a la célula eucariota formada por una doble membrana la externa y la interna su composición molecular es similar al resto de las membranas de la célula y en ella se destaca la presencia de poros con un importante papel en el transporte selectivo de sustancias entre el núcleo y el citoplasma fíjense en la relación de la envoltura nuclear con el retículo endoplasmico rugoso la que tiene gran importancia para la síntesis de proteínas por las células el nucleolo es un componente del núcleo que puede ser único o múltiple en él ocurre la síntesis de los arn ribosomales y su ensamblaje a los ribosomas por agregación de proteínas provenientes del citoplasma que pasan al interior del núcleo a través de los poros en el jugo nuclear o nucleoplasma están solubilizados los elementos para la síntesis y procesamiento de los adn y arn la cromatina es un componente del núcleo durante la etapa en que las células no se están dividiendo es la forma de organización del adn durante la interfase formando complejos supramoleculares con proteínas básicas llamadas histonas observen en la imagen el núcleo de una célula vista al microscopio electrónico y los diferentes tipos de cromatina en dependencia del grado de empaquetamiento del adn la heterocromatina también llamada cromatina condensada es transcripcionalmente inactiva ya que la célula no utiliza la información para la síntesis de nuevas macromoléculas es la responsable de la vasofilia nuclear por la alta concentración de adn e histonas por su parte la eucromatina o cromatina laxa predomina en las células metabólicamente activas ya que se encuentra en estado funcional se localiza en forma dispersa y participa en la transcripción parte de esta eucromatina forma el organizador nucleolar donde se localizan los genes responsables de la síntesis de los precursores del arn ribosomal teniendo en cuenta el tipo de cromatina que predomina en el núcleo podemos encontrar varios tipos de núcleo los que por su apariencia podemos identificar en la imagen vista al microscopio óptico los núcleos de cara abierta o cromatina laxa son aquellos en que se pueden visualizar todos sus componentes debido a que la cromatina que predomina es la eucromatina o cromatina laxa característica de las células en interfase observen en estas células el nucleolo otro tipo de núcleo es el de cara cerrada o cromatina condensada donde por lo compacto de la organización de la cromatina se dificulta la visualización de sus componentes además existen núcleos con características de los dos ya descritos denominados intermedios la cromatina durante la división celular cambia su organización dando lugar a los cromosomas los cromosomas son la forma de mayor empaquetamiento del adn tienen aspecto de bastoncillos o cordones y se presentan durante la división celular observándose mejor en la etapa de metafase donde pueden separarse más fácilmente lo que facilita su estudio están constituidos por dos mitades denominadas cromatides cada una de las cuales representa una molécula de adn las cromatides se unen a través de una región denominada centrómero quinetocoro o constricción primaria en esta región es donde las fibras del uso acromático se unen al cromosoma el centrómero divide a las cromatides en brazos por este motivo cada cromosoma presenta cuatro brazos que de acuerdo a la posición del centrómero pueden ser largos o cortos las características morfológicas de los cromosomas tomando en consideración la posición del centrómero han permitido clasificarlos en varios tipos ustedes deben profundizar en estos contenidos en su bibliografía siguiendo las orientaciones del cd de la asignatura la cromatina está constituida por la unión del adn de doble cadena con proteínas básicas denominadas histonas en la imagen se observan las diferentes formas de empaquetamiento de la misma desde la forma menos empaquetada hasta el cromosoma estructura donde alcance el mayor grado de condensación y que sólo se observa durante la división celular la estructura más sencilla es el nucleosoma que consiste en la unión del adn de doble banda alrededor de un octámero o núcleo de 8 histonas el solenoide se forma producto del enrollamiento de la cadena de nucleosomas posteriormente este solenoide se pliega en las alzas del cromosoma cada cromosoma tiene un número característico de genes ordenados de forma lineal a lo largo de su estructura se da el nombre de gen a uno o varios sectores de la molécula de adn que contiene en su secuencia de bases la información necesaria para la síntesis de moléculas específicas o sea proteínas arn de transferencia y ribosomal al conjunto de todos los genes de una célula se le denomina genoma el estudio del genoma humano es uno de los campos más importantes y más complejos de la biología celular contemporánea el genoma humano está constituido por moléculas de adn organizadas en 22 pares de cromosomas autosómicos el par de cromosomas sexuales x y y el mitocondrial también llamado cromosoma m a partir de numerosos estudios se han podido precisar algunas de las características más sobresalientes del genoma humano que son los genes que codifican proteínas específicas de un órgano o tejido no están agrupados en el mismo cromosoma así como tampoco los relacionados con una vía metabólica las subunidades de proteínas heteroméricas se codifican por genes localizados en cromosomas diferentes algunos genes codifican más de una cadena polipectídica los genes que codifican formas diferentes de la misma enzima se encuentran separados presenta pseudogenes es decir secuencias de bases similares a la de genes funcionales pero que no se expresan la expresión de los genes en cada célula somática regula los diferentes mecanismos morfogenéticos que abordaremos a continuación las transformaciones que suceden a lo largo del desarrollo son responsabilidad de los mecanismos morfogenéticos básicos o mecanismos biológicos del desarrollo estos mecanismos son la expresión de ciertas actividades de la célula y son la inducción la diferenciación el crecimiento la migración y la muerte celular programada o apoptosis la morfogénesis es un proceso de cambios celulares controlado genéticamente que asegura la adquisición de la forma y función característica del organismo a través de los mecanismos morfogenéticos básicos para comprender la morfogénesis debemos considerar algunos aspectos relacionados con su regulación a diferentes niveles la morfogénesis es un proceso que obedece a un estricto control genético que regula el desarrollo del plan corporal desde la formación del cigoto el genoma aporta el programa que establece el modelo tridimensional del cuerpo la forma y tamaño de sus órganos y es a nivel molecular donde ocurren los procesos de transcripción activación y transducción de señales que garantizan la síntesis de las proteínas propias de cada célula los procesos morfogenéticos constituyen expresión de actividades concretas de las diferentes partes de la célula la matriz celular es el medio por donde viajan las señales de una célula a otra en la membrana celular es donde se encuentran receptores y moléculas de adhesión que son imprescindibles para la captación de señales entre otras funciones en el citoplasma se encuentran las principales estructuras vinculadas con la forma y el movimiento de las células es donde ocurre la síntesis proteica y otras actividades metabólicas en el núcleo es donde ocurre esencialmente el almacenamiento de la información genética la duplicación y la transcripción del ADN a continuación orientaremos las características generales de los mecanismos morfogenéticos básicos la inducción es el proceso por el cual un tejido embrionario denominado tejido inductor actúa sobre otro el tejido inducido y como consecuencia lo transforma mediante la expresión y o represión de un grupo determinado de genes con lo cual las células del tejido inducido cambian su patrón de proteínas provocando la aparición de otros mecanismos de la morfogenesis es decir, el tejido podría experimentar los fenómenos de diferenciación, crecimiento, migración celular y apoptosis en ocasiones los fenómenos inductivos se producen de forma encadenada o encascada el desarrollo puede verse entonces como una concatenación de inducciones en la cual cada estructura es inducida por otra preexistente es evidente que este mecanismo garantiza al menos una secuencia precisa en los diferentes procesos del desarrollo para que un grupo celular responda a la acción de un inductor tiene que ser capaz de reaccionar ante la presencia de ese estímulo o sea, ser competente para ello requiere de los receptores adecuados y además es preciso que tanto el estímulo como el tejido que debe reaccionar interactúen en el momento exacto por ejemplo, la imagen representa la inducción de un tejido representado en negro sobre otro representado en azul consecuentemente la porción de tejido que recibe el efecto de la inducción se va diferenciando en un nuevo tejido que se eleva hasta unirse en la línea media y formar una estructura tubular se han identificado algunas sustancias con capacidad inductora como son la activina, el ácido retinoico, algunas hormonas y los factores de crecimiento la diferenciación define la adquisición por parte de la célula de características propias que la distinguen del resto de las células y de la que le dio origen estas características se obtienen al sintetizarse en ella un nuevo patrón de proteínas que le garantizan una estructura y función determinada la diferenciación celular es un mecanismo complejo que incluye y explica los demás mecanismos por ejemplo, si algunas células de tejido embrionario de apariencia semejante se dividen y otras no, son diferentes entre sí del mismo modo, las células que migran son diferentes de las inmóviles aunque su única diferencia sea la movilidad cualquier tipo de célula contiene la información necesaria para sintetizar la totalidad de las proteínas que produce el conjunto de células del organismo pero obviamente no todos los genes se encuentran funcionando en una célula particular si eso ocurriera no existiría diferenciación los mecanismos que regulan la diferenciación celular alcanzan sus objetivos a través del control de la síntesis proteica permitiendo que en cada tipo celular se expresen solo los genes responsables de la elaboración del conjunto de proteínas que lo caracterizan por ejemplo, las células mesodérmicas jóvenes cuando se activan una serie de genes entre los que se encuentran los que regulan la síntesis de hemoglobina se diferencian en glóbulos rojos de igual modo, la activación de otra serie de genes entre los que se encuentran los involucrados en la síntesis de actina y miocina provocan la diferenciación de las células mesodérmicas en fibras musculares de lo anterior se desprende el concepto de potencialidad condición biológica que le confiere a una célula dada la posibilidad de generar tipos celulares diferentes la potencialidad celular es mayor cuanto más tipos celulares se originen de esa célula así el huevo o cigoto posee la potencialidad evolutiva más alta conforme avanza el desarrollo y aparecen los sucesivos tejidos embrionarios la potencialidad de las células declina cuando una célula alcanza su máximo grado de diferenciación se dice entonces que alcanzó su significado evolutivo final su especialización que consiste en la capacidad de realizar una función determinada de forma eficiente la diferenciación es un complejo proceso en el ámbito molecular que se expresa morfológica y funcionalmente por medio de la especialización celular mientras más diferenciada sea una célula su capacidad de especialización es mayor a medida que avanza el desarrollo las células aumentan su especialización y restringen su potencialidad y capacidad de división algunas células mantienen la potencialidad en la vida postnatal por ejemplo en la médula ósea existen células multipotenciales de las que derivan las células sanguíneas en general las dimensiones que alcanza un organismo en desarrollo dependen de sus potencialidades de crecimiento determinadas genéticamente y por el aporte nutricional el crecimiento es otro mecanismo morfogenético que ocurre a lo largo del desarrollo y consiste en un incremento de las dimensiones espaciales de una estructura de un órgano o de un sistema biológico lo cual supone incremento del peso el crecimiento del organismo puede producirse por varias formas proliferación celular, aumento del tamaño de las células y depósito de sustancia intercelular en la proliferación celular se produce un aumento en el número de células y es la forma fundamental de crecimiento del organismo el crecimiento por aumento de tamaño de una célula es característico de las neuronas los adipocitos y de las células musculares y el crecimiento por acumulación de sustancias en la matriz extracelular es propio de cada tejido un ejemplo es el crecimiento del cartílago hialino el crecimiento es siempre el resultado de combinaciones de dichas formas de crecimiento y la proporción en que interviene cada uno de ellos varía de estructura a estructura y de un momento a otro así por ejemplo el crecimiento del sistema nervioso en los primeros estadios del desarrollo depende principalmente de la proliferación celular y en estadios más avanzados es fundamentalmente el resultado del aumento del tamaño de las células mientras que el incremento de las sustancias intercelulares hace un aporte pequeño al crecimiento del sistema nervioso para comprender el papel del crecimiento como mecanismo morfogenético debemos conocer la importancia del crecimiento diferencial como una forma peculiar de crecimiento no todos los órganos tejidos dentro de un órgano o zonas dentro de un mismo tejido crecen con igual velocidad la mayoría de los cambios morfológicos que ocurren en el embrión como los plegamientos, invaginaciones, evaginaciones, estrechamientos, dilataciones, etc. son el resultado de una zona que crece más rápida o más lentamente que las zonas vecinas en las células de cada sector del cuerpo existen mecanismos que regulan la división celular a nivel de su ciclo de vida a fin de que proliferen a una velocidad diferente según su localización, el destino y tamaño de las estructuras que originan se han identificado varias proteínas vinculadas con dicha regulación llamadas ciclinas y quinazas dependientes de ciclinas además se han descubierto numerosas moléculas inductoras que estimulan el crecimiento durante la embriogénesis y la vida postnatal por ejemplo la somatomedina que estimula la proliferación de células cartilaginosas y la eritropoyetina que estimula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea y los factores de crecimiento fibroblástico, epidérmico, del hepatocito, de los nervios, del endotelio vascular el aumento del número de células ocurre durante la mitosis una de las fases del ciclo celular por lo que a continuación orientaremos los contenidos relacionados con dicho ciclo el ciclo celular es la secuencia de eventos de división e interfase donde el final de uno es el inicio del otro el ciclo celular comprende dos fases la interfase y la división cada una de ellas con características particulares la primera fase se denomina interfase y consta de tres etapas G1, S y G2 la etapa G1 se caracteriza porque la célula desarrolla la actividad metabólica propia de su tipo es decir, si es una célula secretora durante la etapa G1 elabora y secreta las sustancias propias de este tipo celular la célula va adaptando su estructura para procesos más complejos además en esta etapa son sintetizadas las proteínas del uso mitótico y de los centriolos en la etapa de síntesis conocida como etapa S ocurre la duplicación del ADN y se sintetizan proteínas del tipo de las histonas y otras las cuales son necesarias durante la mitosis una vez terminada esta etapa la célula comienza la etapa G2 en la cual continúan procesos celulares necesarios para la división la división celular es un proceso determinante en la renovación de las poblaciones de células como ya vimos durante toda la interfase las células además de cumplir con sus funciones garantizan la duplicación del ADN proceso que se desencadena desde el inicio de la etapa G1 para garantizar la realización de la división celular existen varios tipos de división la mitosis característica de las células somáticas tiene como resultado la obtención de dos células hijas con la misma dotación genética que la madre y el mismo número de cromosomas es decir se obtienen células diploides la meiosis característica de las células sexuales donde las células hijas tienen la mitad del número de cromosomas es decir se obtienen células haploides mientras que la amitosis es un tipo especial de división donde se divide el núcleo solamente proceso denominado cariosinesis en ella no tiene lugar la condensación de los cromosomas y no se forma el uso mitótico mientras que la división del citoplasma o citocinesis está ausente este fenómeno origina células binucleadas este tipo de división ocurre con frecuencia en células durante procesos patológicos como inflamaciones y crecimiento maligno a continuación abordaremos aspectos relacionados con la mitosis la mitosis es un proceso continuo en el que intervienen muchos factores entre los que se destacan la síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas esta última se relaciona estrechamente con la duplicación del centriolo y la formación del uso acromático otros factores son el volumen de las células y la relación nucleocitoplasma este tipo de división se caracteriza porque en las células se producen cambios estructurales que por motivos didácticos se subdividen en cuatro fases las que orientaremos a continuación la profase es la primera etapa de la mitosis se caracteriza por una condensación gradual de la cromatina visualizándose los cromosomas formación del uso mitótico y duplicación de los centriolos la segunda etapa se corresponde con la metafase donde desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se completa la formación del uso mitótico la anafase se caracteriza por la separación de los cromosomas a nivel del centrómero y su migración hacia los polos opuestos de la célula en esta etapa se destaca también la formación de un anillo citoplasmático que posteriormente provocará la separación de la célula en las dos células hijas la última fase de la mitosis se denomina telofase que se caracteriza por una reorganización de los componentes del núcleo desaparición del uso mitótico y una progresión de la constricción del citoplasma por el anillo hasta dividir a la célula en dos células hijas con una distribución uniforme de sus organitos observen una secuencia del proceso de división celular en una representación de un cultivo de células fíjense que en la profase se visualizan los cromosomas en la metafase observen el uso mitótico y los cromosomas dispuestos en el ecuador en la anafase como han migrado los cromosomas a polos opuestos y comienza a aparecer la banda de constricción en el citoplasma y por último en la telofase temprana se aprecia la pronunciación de la constricción citoplasmática para dar lugar a la separación de las dos células hijas de acuerdo al grado de actividad mitótica que muestran las células en el organismo existen diferentes poblaciones celulares que garantizan el funcionamiento y renovación de los tejidos entre estos grupos tenemos las poblaciones celulares estáticas permanentes o no renovables a este grupo pertenecen las células que no tienen capacidad de división ejemplos de ellas son las neuronas las que una vez que se originan se diferencian y especializan permaneciendo en una fase G1 prolongada o G0 también llamada etapa de quiescencia en la cual cumple su función las poblaciones lábiles o constantemente renovables son aquellas constituidas por células donde se expresa la capacidad de diferenciación especialización y división celular ejemplo de ello son las células epiteliales que una vez que se dividen una de ellas se diferencia y especializa y la otra permanece en el ciclo para volver a dividirse y por último las poblaciones estables o potencialmente renovables a las que pertenecen células donde se expresa la capacidad de diferenciación especialización y en casos específicos la capacidad de división celular ejemplo de ellas lo constituyen las fibras musculares lisas y los hepatocitos deben profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura la migración celular es otro de los mecanismos morfogenéticos básicos pues la mayoría de los tejidos se forman a partir de células que se originan en distintos puntos del embrión y se hace necesario que éstas se desplacen para poder unirse la migración es la responsable de la distribución el ordenamiento y la orientación espacial de las estructuras del cuerpo en la imagen se observa la migración celular proceso decisivo no sólo para la formación de tejidos y órganos sino también para la ubicación de estos en el cuerpo este mecanismo es un fenómeno común durante el desarrollo embrionario observen que las migraciones celulares se producen en grupos y en ella se juega un importante papel la matriz extracelular en la vida postnatal la migración desempeña funciones vinculadas con la defensa del organismo y la reparación de los tejidos durante la migración las células perciben señales producidas por diferentes sustancias como por ejemplo las fibronectinas que van estableciendo la ruta de desplazamiento y en respuesta a esta señal las células se unen a fibras de colágeno lo que les permite traccionar el cuerpo celular hacia los puntos de fijación en la fibra reiterándose el episodio y permitiendo su desplazamiento cuando la célula migratoria percibe señales y alcanza su lugar de destino comienza un proceso de reconocimiento celular y al identificar una célula idéntica se adhiere a ella y detiene su movimiento en resumen las células se desplazan hasta sus puntos de destino siguiendo itinerarios predeterminados en busca del mismo donde se pone en contacto con las células que serán sus compañeras en el nuevo tejido donde desarrollarán las funciones para las que fueron programadas hasta que envejezcan y mueran siendo sustituidas en la apoptosis o muerte celular programada la propia célula pone en marcha un mecanismo autodestructivo por lo que se trata de un suicidio celular ante determinadas señales procedentes del exterior o de ellas mismas durante el proceso la célula experimenta cambios morfológicos característicos que suceden de la siguiente forma contracción de la célula y condensación pignótica del núcleo la cromatina se compacta y el ADN se fragmenta con arrugamiento de la membrana celular la fragmentación de ADN lleva a la ruptura del núcleo cuyas fracciones se distribuyen en el citoplasma como pequeñas piezas esféricas de cromatina compacta y las células adquieren aspecto vesicular estas vesículas se disgregan del resto de la célula constituyendo los cuerpos apoptóticos que serán fagocitados por macrófagos la muerte celular es un fenómeno común durante el desarrollo embrionario necesario para formar conductos generar orificios y eliminar tejidos transitorios entre otros la apoptosis es un fenómeno habitual de importancia fisiológica pues la homeostasia en todos los organismos se mantiene gracias a un equilibrio entre proliferación y muerte además de esta forma de muerte existe otra que no es genéticamente programada sino causada por agentes externos que se denomina necrosis hasta aquí hemos orientado el estudio de mecanismos regulados genéticamente esta información genética está contenida en la molécula de ADN lo que hace necesario el estudio detallado de los mecanismos que garantizan la conservación y expresión de dicha información la replicación es el proceso mediante el cual se duplica la molécula de ADN quedando como resultado dos moléculas hijas que contienen en su secuencia de bases la misma información que la molécula de ADN que les dio origen la transferencia de la información genética de padres a hijos constituye el fenómeno más importante de la materia viva no solo garantiza la vida sino además constituye el mecanismo básico de conservación de las especies este proceso tiene varias características generales que estudiaremos a continuación la replicación se caracteriza por ser un proceso que ocurre por complementariedad de bases añadidas una a una en forma unidireccional y antiparalela tiene carácter semi conservativo y está acoplada a la hidrólisis del pirofosfato en la imagen se observa el carácter antiparalelo una hebra de ADN sirve de molde para la formación de su cadena complementaria que se sintetiza en sentido 5' 3' siendo contraria al sentido de la cadena molde a continuación observaremos el carácter semi conservativo observen que la molécula en doble hélice del ADN se separa en sus dos cadenas y cada una de ellas sirve de molde para la síntesis de la cadena complementaria de modo que cada molécula nueva está formada por una hoja paterna representada en verde y una neoformada representada en rojo todas ellas son iguales entre sí para que ocurra la replicación se necesitan una serie de requerimientos que estudiaremos a continuación para que la replicación ocurra hace falta un número considerable de moléculas entre las que se encuentran nucleócidos difosfatados e iones divalentes sobre todo magnesio participan además proteínas destacándose entre ellas las estabilizadoras del ADN de hebra simple y un grupo que participa en el reconocimiento de señales genéticas formando parte de los requerimientos enzimáticos se encuentran las polimerasas que catalizan la unión de los nucleótidos en la cadena de ADN las topoisomerasas enzimas que producen superenrollamientos negativos necesarios en la primera etapa de la replicación las helicasas que desenrollan la doble hélice del ADN y las ligasas que unen fragmentos de ADN que se encuentran contiguos para su mejor comprensión el estudio de la replicación ha sido dividido en cinco etapas la preiniciación consiste en el ensamblaje del sistema replicativo la iniciación en la colocación adecuada del primer precursor la elongación en el crecimiento de la cadena la terminación al concluir la síntesis de la molécula y la posterminación se refiere a las modificaciones que experimenta la molécula recién formada hasta ser totalmente funcional estos contenidos deben profundizarnos en su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD debido a la gran importancia biológica de este proceso existen diversos mecanismos que garantizan su fidelidad los cuales orientaremos a continuación estos mecanismos son elevada especificidad del apareamiento de bases adenina timina y citosina guanina especificidad de las enzimas polimerasas que solo unen desoxinucleótidos que forman pares complementarios al ADN que se está copiando utilización de ARN iniciador ya que como este es eliminado y reemplazado por el segmento de ADN correspondiente estas zonas son rectificadas siempre existe además un mecanismo de rectificación dado por la actividad exonucleasa de la enzima ADN polimerasa que elimina los nucleótidos mal apareados a continuación orientaremos otro proceso importante donde participa el ADN la recombinación es el proceso donde se produce el intercambio de grandes segmentos de ADN entre dos moléculas es fundamental en los seres vivos pues constituye uno de los principales mecanismos de intercambio de información genética explica la gran diversidad de organismos que componen una especie de ahí su valor en el proceso evolutivo además puede significar un mecanismo de protección pues permite la separación de las mutaciones dañinas de las beneficiosas existen diferentes tipos de recombinación en dependencia de las características de la molécula donante y la aceptura la recombinación general u homóloga incluye la transformación, transducción y conjugación del ADN la recombinación por sitios específicos que incluye la transposición de un segmento de ADN estos contenidos deberán profundizarlos por su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura la integridad estructural de la molécula de ADN tiene un significado vital para la célula sin embargo el ADN puede sufrir daños de diferentes tipos para reparar estos existen dos tipos fundamentales de mecanismos de reparación que son los que dependen de la luz o fotorreactivación y los que no dependen de esta o reparación oscura en la imagen está observando la reparación por fotorreactivación de un daño causado por la luz ultravioleta esta se realiza por una enzima que se activa por una fuerte radiación con luz visible algunas enfermedades de los seres humanos se deben a trastornos en los mecanismos de reparación como el síndrome de Fanconi últimamente se ha planteado también relación con el envejecimiento deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura en la imagen se observa la molécula de ADN donde radica la información que determina las características estructurales y funcionales de las células que lo contienen en las mismas existen mecanismos que permiten que se exprese esa información genética lo que ocurre en dos etapas fundamentales en la primera la secuencia de bases del ADN se copia en una molécula específica de ARN mensajero esta etapa es la transcripción la segunda consiste en utilizar la secuencia de bases del ARN mensajero para a partir de ella sintetizar la proteína esta etapa es la traducción a continuación orientaremos las características generales del proceso de transcripción la transcripción es el proceso de síntesis de ARN a partir de una molécula de ADN que le sirve de molde este proceso tiene varias características generales como son tiene como precursores 4 nucleótidos trifosfatados que son ATP, GTP, UTP y CTP los nucleótidos son añadidos uno a uno al extremo de una hebra en crecimiento por enzimas denominadas ARN polimerasas dependientes de ADN o ARN polimerasas la secuencia de bases del ARN es complementaria a la hebra de ADN que se está copiando la hebra de ARN crece en sentido 5' 3' mientras que va copiando la hebra de ADN que está en dirección 3' 5' por lo que es antiparalela no tiene necesidad de un iniciador y está acoplada al hidrólisis del pirofosfato este proceso al igual que la replicación consta de 5 etapas que son preiniciación, iniciación, elongación, terminación y posterminación los eventos de la preiniciación consisten en la localización por parte de la ARN polimerasa de un sitio específico del ADN y la separación de las dos cadenas de forma que la secuencia de bases sea accesible a la acción de la enzima ARN polimerasa este segmento de ADN se denomina promotor en la iniciación se colocan los primeros nucleótidos la elongación consiste en el alargamiento de la cadena y la terminación es la culminación de la síntesis además está la posterminación en la que ocurre la modificación del transcripto primario hasta que sea funcional este contenido deben profundizarlo en su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura una vez abordados estos contenidos arribamos a las siguientes conclusiones el núcleo es el componente celular que controla y dirige las funciones de las células su número, forma, tamaño y otras características dependen de la estructura y función celular el ADN se une a proteínas básicas llamadas histonas constituyendo la cromatina que en correspondencia con su grado de empaquetamiento da lugar al nucleosoma, solenoide y cromosoma el ciclo celular consta de dos etapas la interfase y la división celular las que se encuentran estrechamente relacionadas con los procesos de diferenciación y especialización y es específico para cada tipo de población celular los procesos morfogenéticos son diversos y ocurren a través de mecanismos básicos como la inducción, la diferenciación, el crecimiento, la migración y la apoptosis los que constituyen actividades celulares concretas los procesos de replicación y transcripción ocurren en el núcleo y tienen una gran importancia biológica ya que permiten la conservación y expresión de la información genética contenida en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN y con ello la conservación de la especie en el día de hoy orientamos el estudio de las características morfofuncionales del núcleo celular la relación cromatina-cromosomas y los mecanismos morfogenéticos básicos así como los mecanismos que garantizan la conservación y expresión de la información genética contenida en la secuencia de ADN para la conservación de la especie humana en la próxima actividad estudiaremos cómo se expresa la información genética y los mecanismos por los cuales esta se regula y la información genética y la información genética